Queremos hacer parte del cambio, por eso acceder a nuestros servicios especializados en familia es tan fácil como dar un clic. El Centro de Familia VID te ofrece el servicio de telemedicina de una forma fácil y segura, sin desplazamientos y desde la comodidad de tu hogar. Tenemos el servicio de psicología, terapia familiar y de pareja. Llámanos 322-4880 y 313-791-1786.